Pago y va mi resto Encontramos al paisa casi siempre sumido en frecuentes borracheras No sabemos hasta las fechas si el siguiente relato poético es real O fue producto de su imaginación Lo cierto es que se quedó grabado indeleble en su memoria Como la marca que el desalmado hombre deja en la res Cuando le aplica el hierro Candente que la marca para siempre La muerte siempre estuvo presente en sus lances Y lo único que podemos asegurar es que Teniendo el paisa suficientes tetuntes para algunas partidas Siempre las ganó todas O quizá no era su tiempo No así la última partida decía que llegará tarde o temprano Y aunque él sabe que esta no podrá ganarle A la muerte Dice Pago Y va mi resto Palabras del tigre Tan solo soy un ser de pocas letras y portal sincero Y no sé que habrá después de fenecer Mas sé que algo brotará Y me lleno de esperanza al comprender Que al doblar esta hoja Del libro infinito de mi vida Una nueva historia escribiré Donde quizá de chiripa En ángel tornau Brillando con luz resplandeciente Seré O un demonio oscureciente Según el script que me haya dado El maestro supremo de la obra Todo lo que me dio el Señor Lo he usado No sé si bien o mal Porque para gastarlo Él me lo dio Lo usé para el amor Algunas veces Otra fatal Hice lo que la gana me dio Pero hice algo En esta de la vida hiebre Siendo a veces galgo Otra liebre A veces obediente Y siguiendo los consejos de mi madre Y otras veces Los chucos consejos de mi padre Que me embarraron de heces Así que en este juego de baraja Que he jugado con la muerte Llega al final sin verdes en mi caja Más esto mi valor no raja Y aunque la suerte me pone En tremenda disyuntiva Le digo esto Pago Y va mi resto Al apostar Los últimos lenes de mi vida Madonna Amén Cu Orv Leben ? Toc Tem No Sabre